Somos Libros Somos Libros Somos Libros Somos Libros Somos Libros Y vamos a empezar a hacer el recorrido por las editoriales, por los stands. Vamos a hacer recomendaciones para ustedes. Que vengan, vamos a empezar con nuestros amigos de Editorial Apogeo, que es una editorial que ha publicado nuestro amigo Manuel Raya, que acabamos de entrevistarlo, y a Efe Rosoto también. Y vamos a ver qué podemos recomendar de aquí. Bueno, este libro que se llama Cuentos del Braem, que son los cuentos de François Villanueva, y que son realmente una aventura literaria muy interesante, que nos meten esos lugares que nosotros los limeños a veces desconocemos de nuestro país, y que es muy importante que la literatura también sirva para eso, y también para desentreñar todas las cosas más tenebrosas que ocultamos como seres humanos. Así que ya saben, Cuentos del Braem, François Villanueva. Y bueno, tenemos el libro de Efer Soto, el joven que sabía todo sobre el amor, sobre el que ya hemos hablado con él, pero que realmente lo recomiendo, porque demuestra una madurez narrativa, una solvencia de verdad envidiables para un autor tan joven. Vamos a ver con nuestros amigos de Revuelta Editores, que es una editorial muy interesante, que está especializando un poco, no solo, pero especializando en poesía. Y vamos a ver, a recomendar para mí uno de mis libros favoritos de poesía de César Moro, el poeta vanguardista peruano, el único poeta peruano que firmó el manifiesto surrealista francés, a comienzos del siglo XX. Se llama La Tortúa Ecuestre, su libro más importante, y que no se había editado mucho en Castellano últimamente, y Revuelta Editores lo ha logrado hacer. Así como también la obra completa de uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX del Perú, Jorge Eduardo Eilson, un poeta de esos, gran poeta, que tuvo varias etapas, y así estas antologías se han dividido en distintas etapas de su vida y de su creación. Poeta en Lima, poeta en Roma y poeta en Milán, así que ya saben aquí en Revuelta Editores. Y bueno, ahora vamos a entrar, disculpe por favor, permiso, está lleno aquí en la feria, sigan viniendo por favor. Vamos a ver los libros de nuestros amigos de la editorial Tulu. Vamos a recomendar un par, a ver, vamos a empezar por este. Es un libro que justo se acaba de presentar aquí en la feria, que es el Horror Queer Antología. Esta es una editorial, la única editorial peruana especializada únicamente en el horror, en lo gore, y esto utiliza desde ese punto relacionado con lo queer, es decir, con la homosexualidad, con todas las orientaciones e identifacciones sexuales normalmente marginadas por la sociedad conservadora. Y siguiendo en el tema horror, no quiero dejar ahí el límite, este es Horror Bizarro, que es una antología de literatura grotesca, más allá del tema del horror clásico romántico, del romanticismo del siglo XIX, es un horror mucho más grotesco, mucho más sucio, más acorde con nuestros tiempos. Así que esas son dos antologías que recomiendo muchísimo aquí en la feria La Independiente con nuestros amigos de la editorial Tulu. Y bueno, nos vamos con una editorial de poesía, bueno, de poesía y de narrativa también, Peso Pluma, que es una editorial peruana, limeña, de verdad, muy buena, que está trayendo cosas muy interesantes, no solo del Perú, sino internacionales, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos aquí Primera Persona, de Margarita García Robayo, a quien hemos entrevistado, la escritora colombiana, que es un libro que realmente recomiendo muchísimo. Son textos autobiográficos que trazan una identidad rota y violenta, de verdad, muy, muy interesante cómo se reinventa el género de lo autobiográfico a partir de estos libros. Y un prólogo también muy bueno, que no suele haber prólogos buenos, así que aprovechenlo. También hay, vamos a ver, esto de aquí es una cosa hermosa y genial. Estos son los facsímiles de los cuadernos del gran poeta Luchito Hernández, uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en el Perú. Sus cuadernos, donde él escribía sus poemas, pegaba historietas, hacía dibujos, escribía frases sueltas, todos están aquí reunidos en facsímiles, realmente es muy interesante, a ver si podemos ponchar un poquito. Miren, por ejemplo, con su letra, con su puño y de detrás, trabaja una experiencia literaria sin parangón en la literatura peruana, así que lo recomiendo muchísimo. Ya saben, nuestros amigos de Peso Pluma, aquí exclusivamente con precio de feria, todas las editoriales en la feria La Independiente hasta el 29 de abril, vengan en la sala Cuelap del Ministerio de Cultura. Mi nombre es José María Salazar Núñez y nunca mejor que hoy puedo decir, somos libros, seamoslo siempre. Chau.